Hola, ¿qué tal? Hoy me habéis pillado con las labores del hogar. Me he cambiado de casa, ahora ya no vivo en Donosti. Esta es mi habitación de Bilbo. Mira que vistas tan bonitas, este es nuestro balcón. Y os explico lo que estoy haciendo, evidentemente, ya estáis viendo lo que estoy haciendo. La habitación en la que estoy viviendo, en la que voy a vivir el próximo curso, es una especie de rosa salmonado feo, feo, feo. Es muy feo. Y he decidido que lo quiero pintar de blanco. Así que he comprado pintura y ahora le estoy dando. Anasí, creo que es la primera vez que pinto algo en serio, algo yo solo. Y me está saliendo un desastre. Mira, ¿veis esto? Esto. Se ve, ¿no? Que está más oscuro. He empezado a pintar y se me ha caído media pared. Y he dicho, ¡ay Dios, que la he liado! Entonces, queda una especie de relieve muy... raro, no sé cómo decirlo. No quede muy bonito. Bueno, pero espero que cuando le dé la segunda o la tercera capa quede mejor. Tengo mucho arte pintando, eh. Mira. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Nada, no es un problema. Pues eso. Este curso voy a estar viviendo en Bilbo, en esta casita. Y mi vecina de casa, la que va a estar viviendo ahí al otro lado de la pared, va a ser Laura. Algunos ya conocéis a Laura. Laura es mi amiga con la que compartí el piso hace dos años, no este año, sino el año anterior. Y que ha estado ahora a Terasmus en Italia. Y ahora vamos a ser otra vez compañeros de piso. Mira, os voy a enseñar su habitación. No. Está muy difícil pasar por ahí. He llenado el suelo de plásticos, porque si no, se mancha todo. Como habéis visto, ya me he manchado yo. Esto es un desastre. Pero bueno. Pintar es muy entretenido. Ay, Dios mío, me estoy cansando. Yo no sabía que pintar era una cosa tan dura. No, no tenía ni idea. Cansa mucho. Entre que las paredes aquí son súper altas, porque es un edificio bastante viejo. Y... Me da perecita. Pero bueno. Supongo que para esta noche ya se secará y mañana a la mañana le doy la otra capa de pintura. Y ya va a quedar todo mucho más bonito. Qué bonito. Esta es mi ventana. Y aquí salgo a tomar el aire. Mira. Y la ventana que está justo al lado, esa ventana, es la de Laura. Tenemos vecinos. Hola, vecinos. Bueno. Pues yo sigo con mis tareas de pintar la casa. Bueno, pintar la casa no. Eso no. Eso es demasiado. Yo sigo con mis tareas de pintar la habitación. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. No, espero que os haya gustado este vídeo, porque es un vídeo sin más. Informando hasta que estoy pintando. Que se me da muy bien pintar. Y nada más. Hasta la próxima. Agur.